Como desde las 8 de la mañana, este grupo de manifestantes se ha concentrado en este parque Víctor Raúl Aya de la Torre, ubicado en el cruce de la avenida 28 de Julio con Arequipa, cerca al óvalo Jorge Chávez o como tú lo has mencionado, al campo de Marte. A esta hora de la mañana, aproximadamente 30 personas o 40 se han retirado, al parecer para buscar desayuno, algo de comida, y el entusiasmo que reportamos hace media hora ha desaparecido, el sol ha salido, ha empezado a calentar el ambiente, el concreto, y los manifestantes, algunos se han sentado, otros se han retirado y otros se han desplazado un poco más hacia el óvalo. No ha aumentado su número, siguen siendo aproximadamente 200, sin embargo la policía ya se hizo presente con un patrullero, que es una camioneta de la comisaría de Petit Toars, que ha llegado hace aproximadamente 20 minutos, y es la única presencia policial que podemos reportar en la zona. Por otro lado, el tránsito está normal, los carros circulan, los ómnibus circulan, las personas transitan con bicicletas y scooters a hacer sus labores diarias, y al parecer el ambiente acá va a ser pacífico, al menos hasta que empiece el traslado hacia el cercado de Lima. Recordemos que este punto es el límite entre Jesús María y el cercado de Lima, y al parecer será un punto de reunión, de convocatoria, de congregación, para los manifestantes que quieran desplazarse hacia el centro de la ciudad. Esa es la información, Verónica, este es el panorama a esta hora de la mañana, en este punto de concentración de manifestantes. Muy bien, muchas gracias por la información, esa es la situación entonces. Tenemos ahí la imagen de diferentes puntos, la entrada también a Lima, por Pucuzana, donde se han venido realizando diferentes operativos. Ahí está nuestro compañero Jair Vardales, vamos con él, para que nos dé cuenta de lo que está sucediendo a esta hora. Así es, Verónica, continuamos aquí en el kilómetro 60 de la Panamericana Azul, en el puesto de control de Pucuzana. Hace un momento llegó otro bus de manifestantes desde la región de Puno, exactamente de la provincia de Juliaca. Se realizó la inspección, la policía corroboró los documentos, y los han dejado avanzar. Ellos se van a dirigir hacia la Plaza San Martín, va a ser el punto de concentración. No hubo problemas con ellos, se hizo una inspección muy rápida, todo estuvo en orden, así que el tránsito para ellos es normal. Sin embargo, los manifestantes que llegaron en el primer bus, que se estacionó aquí a las 7 de la mañana para realizar el control de la policía de carreteras, no quieren retirarse, ya les enteraron sus documentos, les han dicho que pueden tomar otro vehículo y continuar su ruta, sin embargo, ellos quieren ir en este bus que llegaron desde su región. Sin embargo, como te comentaba más temprano, el conductor de la unidad, primero tenía la licencia vencida, y en segundo lugar, el vehículo no estaba facultado para poder realizar viajes interprovinciales. Gracias por ver el video.